Este lunes en el desafío tendremos un capítulo en el bots negro, el desafío a muerte, donde saldrán dos participantes, un hombre y una mujer. Tendremos el enfrentamiento entre Byron de Alfa y Iván de Beta y Juli de Beta y la queridísima Daniela de Alfa. Hay muchas expectativas respecto a esta lucha, pues los cuatro participantes han demostrado que son muy buenos, han demostrado de qué están hechos. Lo cierto es que en redes sociales varios tienen a algunos fanáticos, otros tienen a unos detractores. Una de las más comentadas es Daniela, pues esta ha tenido varias fallas que han perjudicado al equipo Alfa y pues le ha generado algunas pérdidas, incluso hizo dudar a si fuentes de haberla escogido para su equipo, ya que pues no ha tenido un buen desempeño durante las pruebas. Esto lo vio el equipo Beta y aprovecharon para ponerle un chaleco a Daniela. Así que Daniela ahora tendrá que aprovechar para competir con Juli y se filtró una foto donde supuestamente se ve a Daniela cayéndose de una de las pistas y le tocaría volverse a regresar. Eso sería lo que le quitaría tiempo y haría que perdiera. Gracias.